Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida La Llama de una baja recoger la plan B En la radio canta con su nena Unas cosas de clase azul y vamos llegue esto al club porque ella solo quiere Otero Toda noche ve a ti Quédame pegada en la pared DJ, súbete reo Me gusta que me descomode Y toda la noche viaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papi, te atraso Yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Yo diría que esta noche pasaría Y me requiere de la balena Y ella dice Una suerte que es azul Y vamos a ir a este club Porque ella solo queda Por la noche viaqueo Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que 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 Que, 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 que La bella tienda el sueño Mamita, hace mucho pensarlo Me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me descomode Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, que, que Anita, anita Beso, beso bruma Buna, beso bruma ¿Cómo de hecho la vida? Toma, pa, ya Toma, tomo, 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 toma Toma, toma, tomo, 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 toma ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!